Hay muchos factores a tener en cuenta, idoneidad, conocedor del medio, filosofía de juego, metodología de trabajo, experiencia. Al ser conocedor del medio, indagar más, porque hay que también tener un cierto conocimiento del país donde va a trabajar, y lógicamente Eduardo, que ha sido campeón en Chile, lo tiene. En su caso, experiencia no solo de clubes importantes, europeos, sino que clubes chilenos y también de selección. Quizás una de las partes, precisamente, que más me interesaba era el hecho de que no le fuera tan bien en Paraguay, porque eso quiere decir que viene aquí con otro tipo de motivación. Entonces, nosotros buscamos que el entrenador que llegara, llegara súper motivado. Eduardo es el entrenador, un técnico que le gusta trabajar con la gente joven, muy metódico, y yo estoy absolutamente convencido de que Eduardo será exitoso en Chile.